El cantante Maluma es uno de los más influyentes y famosos en la actualidad. Constantemente da de qué hablar, a través de sus redes sociales, pero también es de los más boleados. Maluma genera polémica en redes en esta ocasión porque es comparado con la no menos polémica Laura Bosso. Según información en distintos portales de noticias, ahora que el cantante se dejó crecer la caballera y se lo tiñó de rubio, las comparaciones con la presentadora peruana no han parado. Maluma ha sido víctima de cientos de críticas, pero parece que eso no le importa mucho, pues él no ha dejado de tomarse fotografías y compartirlas con sus seguidores. En otra información, la sexualidad de Maluma siempre ha sido puesta en duda, y los comentarios sobre el tema parecen no tener fin. La famosa astróloga Moni Vidente reveló recientemente en el programa de televisión hoy que Maluma saldrá del clóset en 2019 tras regresar del retiro espiritual que anunció en redes sociales. Me recuerda cómo hace ocho o diez años, cuando Ricky Martin se retiró un año al Tíbet, regresó y salió del clóset, dijo la clarividente. En esta nota.